Ayuda para Hernández y ahora sí, parecía que se animaba cuando se estaba resbalando, pedía falta, no hay nada, dice Mario Escobar y se puede venir el contragolpe para Santa Lucía. Atención que le va a meter velocidad ahora a Diego Ruiz, acá se viene Velázquez, Velázquez que observa, ve la subida por izquierda y esta puede ser buena, se va a caer dentro del área otra vez que dice el árbitro, ahora no. Penal, dice Mario Escobar, penal señoras y señores, la posibilidad otra vez para el equipo de Santa Lucía. Tirar a la cara a Mario Escobar cuando justamente llega el jugador de los peces, Vela, con el número 21, Julián Priego, a decirle, ¿qué pasó, profe? O sea, la cara de él te lo dice todo, mira también cómo se lleva el jugador, lo atropella, a ver, sí es falta, es penal, no hay duda, no hay polémica. Y otra vez en una salida rápida donde tiene la claridad el jugador distinto, Jonathan Velázquez, a ver, hace el intento que va a regresar la pelota hacia la banda derecha donde le venía. Se para, levanta y va sobre la banda izquierda y ahí es donde le genera el espacio a su compañero que termina generando el penal. Y ojo que esto de Iztapa, ese tipo de errores en defensa, esas marcaciones, esas barridas, esas llegadas tarde dentro del área, han sido una constante en este torneo. De lo poco constante que ha tenido Iztapa, ese tipo de errores, pero bueno, los distintos inclinan a la balanza. ¡Atención! Se viene otra vez a Acuña de derecha. ¡Gol! ¡Gol de los Jaguares! Otra vez a Acuña, otra vez de derecha, engaña nuevamente a José Carlos García, ahora la tiró al otro lado. 2 a 1 está el partido a los 28 minutos de juego. Es correcto y ahora, atención, porque se mueve también la tabla de goleo. En primer lugar, José Carlos Martínez, luego está seguido por Matías Rotondi, Pedro Federico Báez, son los primeros que tienen 8 anotaciones. Y en el cuarto lugar, ahora, Isaac Acuña, Merceda, su doblete de los penales, se mete con 6 anotaciones para el equipo de Santa Lucía. Bien marcado, creo que en un tema global, lo digo después. Gracias.